Yo voy a pintar, yo le vendo, yo le vendo, yo voy a pintar ahorita Has ido ahorita a pintar, ve Uy, va a ir volando el teléfono, he dicho Entonces es por eso, porque a mi tengo que estar pendiente de los videos, de los videos Estoy mirando la colocha con los ojos cerrados, ya veo que sale disparando un montón de Pues chiquito de chica, yo con Sergio no tengo nada que ver Le recomiendo que tenga por lo menos dos canales Miren chica, yo en serio lo amo, lo adoro a Sergio Y pues que en serio me ha dado un carajo a mi Yo que le he dado todo el amor y el cariño Sabiendo que yo soy la mujer de él, me están engañando con otro No papatita, yo en serio no Yo en serio no le voy a decir nada, lo que voy a hacer es la palabra Ay Dios, princesa caprichosa, te quiero mucho Adiós, adiós mamá, aquí la veo otro ratito El bicho de eso está bien yuca porque ella anda hablando cosas que no son Después andan hablando de Sergio, Sergio se defiende Pero bueno yo no sé verdad, no sé cómo está ese volado ahí Siento olor como a sopa magia Tiene hambre la catracha Se enamoró de Sergio, dice pues quizás Se enamoró de Sergio Y que va a tener un hijo de ellos Ella dice que sí Así es, va a tener un hijo de Sergio Pero entonces me metió la paloma Y yo le dije que no me la metiera Ay no, yo no sé No sé, yo mejor yo no hablo Es media Carolina, hermanita, hola hermanita Hola hermanita, ¿cómo estás? ¿Cuándo vas a venir? Ahora en la mañana estaba pensando en vos Lilian, Lilian Lagos, está bien loca la verdad Francisco, Francisco, dice Buen día, que pinta el parásito Ay no, se me fue, se me fue Larry Falcón, ya te vas Angela, dice Jocelyn, dice Si es la novia, dice Ángela Alvarado, adiós Larry, te quiero mucho Jocelyn, es la novia de Sergio, dice Sí Yusmenia, lee mis mensajes, pues ya los leí Si solo uno y con este dos Yo no soy cualquiera Yo soy gustosa para los hombres Anselvio no vive, hermoso Es hermosísimo Es un hombre que tiene caro, tiene dinero, tiene todo ¿Cómo no lo voy a querer? Si fuera pobre, no lo puse a ni Ay no Lilian Lagos, mentira, dice Larry Falcón, Ángela Alvarado, gracias, mi amiguita Diga, me sacó del machoche Ajá, mi amor, pero no viene a saludar, verdad Yo le voy a subir el video, amor Bueno, ahorita lo voy a subir El toje de Jado, este que quiero seguir grabando Por eso no lo subo A ver, está mi amor 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 Como que ni mía, la gente Que esa gente De una república bananera ¿Ayer fui eso? ¿Ayer fui eso? ¿Qué pensaste en mí? Aunque no sea mi nana, ni sea nada para mí Pero la catracha siempre la voy a querer Gracias La catracha va a ser ayer La catracha va a ser siempre mi mamá Aunque no viva con ella Pero mira chicos y chicas Yo sé que le hice mala catracha La catracha fue todo para mí Pero yo fui la pendeja Pero mira, yo te voy a hacer una pregunta Ahorita que estás tocando el tema La catrachita Sí mamá ¿Es verdad que vos andabas diciendo Que la catracha te había quitado todo Y que ella te ponía a barrer Te ponía a cocinar Y te trataba mal en la casa? No, yo no estaba haciendo nada de eso ¿Así saliste diciendo en unos videos vos? No, yo dije eso porque lo que me dijeron Fue una muchacha que me obligó a decirlo Ella me dijo que lo dijera ¿Quién te obligó? Una señora ¿De aquí es? Sí Yo quisiera regresar con ella Que me diera la oportunidad de regresar con ella Eso no va a pasar No creo que pase eso Pero yo solo, mira Yo te voy a decir una cosa Y yo solo te lo aconsejo No te dejes llevar por la gente Que ande diciendo cosas malas Porque vos vas a decir lo que de verdad pasó Y yo creo que la catracha no te maltrató No, ella no me maltrató Yo fui la que me pegué de ella porque Y andas cigarros ahí y vas a enseñar No, mamá, no Pero andas encendedores como que andas fumando No, encendedores lo compré Para prender las candelas en la noche Para no andar en la oscuridad Para prender las candelas en la noche y rezar A comer, a sergio ¿Cómo que tiene piso sergio? Que decimos Tiene piso sergio, tiene todo sergio Y por eso lo amo ¿Y qué te metió? No, callate vos No digas eso No digas eso No me das un abrazo No digas Ya digo Ya quedo al descubierto Estoy en vivo y estoy grabando Pero Sergio ya sabe lo que le voy a hacer Pero mira yo te voy a decir una cosa Y esto de Sergio lo estás diciendo Porque alguien te está obligando también O porque de vos naces decirlo Yo le lo digo Porque Sergio es mi novio Tenemos tres años de conocerlo Desde que yo empecé a venir Aquí al Salvador Yo estuve viendo en un teléfono Que me regaló mi abuelito Estuve viendo los videos El primer video de él Y le di like el video de él Y me gustó ¿Y te llevaba a la casa? Te llevaba a la casa Sí, me llevaba a la casa ¿Y me llevaba a la casa? Y me llevaba a la casa Sí, de lejos Sí, de lejos Y es verdad que ella le dice un beso Sí, le di un besito También los de cuatro casados Ah no, sí Es que eso sí lo vi Que los de cuatro casados ¿Ves? Sí, sí, sí Bueno Cazarse te quiero pedir un favor ¿Qué me vas a pedir? De recogerte no te voy a volver No te voy a recoger Podemos ser amiga Te puedo servir en algo Pero de recogerte no Y allá no Ya perdiste la oportunidad Recogerte no Pero ayudarte En cosas así Un amor fácil Igual pero no Recogerte no Sí, entonces yo me mando ¿Te gustaría traer ropa? Sí Sí Yo me gusta Yo me gusta Porque guste la ropa Porque yo tenía bastante ropa Y yo no dije que la siente No, ya tengo la pedada No, ya tengo la pedada No, ya tengo la pedada Y nada, ahorita te voy a ir a bañar 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 No, ya no No, ya no Que te empieja a la gente Y ahora Allá en el parqueo Años Mira, mira Vea, que meta como te va a hacer Hacer pipiba Una cora vale La ropa que te Yo te he mirado bastante ropa Yo no sé que la hiciste Uno quiere ayudarte a vos Y vos qué pasas Con un nobo La bañar La bañar La bañar Uno tiene que hacer Las cosas Tan 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 Te voy a ir a bañar 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 Y qué chiste la ropa De todas las que te han dado No, nada Creo que la tenemos No, a mí me la he robado Nada más que la primera vez La robaron Y es que no Una cosa que otra No es algo Mira, qué es lo que pasa La situación De parte de hoy Te va a pesar Para no estar conmigo Sí Porque en la cabeza O sea, te vas a dar Otras botas Porque quizás te van a divertir Las botas No, que no sé Lo que te dije Y a vos Hasta mi esposo En esa vez También Y a la cola ¿Cómo te la ves a él? Las luñones Y ella se los va a pelas Allá Las pelas Las cabañas Te mueres Y te quitas esa licra Yo porque no ando pisto No te doy Para que vayas a comprar una licra Allá la agachó La agachó Sí, allá donde venden los dos pasados Dame una Dame una licra Tía Señor, dame Dame eso Vaya más Ahí compras Y te vas a bañar Pero te quiero bañar aquí Una cora Una cora ¿Dónde compraste la licra? Allá ven Una cora Pero te queremos ver Que te bañes Y venís cambiada Si no, no te vuelvo a hablar Si no, ni me dejas hablando Ni paracándome Ni nada Mañana bien bañadita Vaya 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 Pues sí Ya eso Supimos que es tu hija Vaya Vaya